TAN DANNESO PASADO AMOR MÍ PARA EGO TIEMPO Y SE FERMA DEL LAD A DOCESIME VISTA PRIMA VOTA A DOCESIME VISTA PRIMA VOTA A DOCESIME RAPATTE INNAMORA SI SEMBRE BELLA DO NUNGAGNE MAI E' SEMBRE UNEMOZIONA DE VETER SI DEN CONTRASSE SCIENTE VOTA ANCORA MA INNAMORA SE SCIENTE VOTE TE IMMENSA MÉ INNAMORA MÀ MÈSCHO PER E SEMBRE SIAMO INCORO FEON ANIMA SI DEN CONTRASSE SCIENTE VOTA 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 SI DEN CONTRASSE SCIENTE VOTI SI DEN CONTRASSE SCIENTE VOTA ANCORA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!